Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Jessely Salazar y hoy quiero comentarles un poquito sobre cómo me fue en mi visa 2019 la acabo de sacar hace un par de semanas y quiero contarles con detalles muchas cosas que me pasaron ese día que estuvieron pero crazy crazy realmente y darles algunos tips, contarles algunas cosas que he estado viendo sobre la visa estudiantil en algunas personas, comentarios que han publicado por ahí en los grupos así que bueno yo creo que este vídeo les puede ayudar muchísimo a que ustedes puedan entender un poco más cómo funcionan las cosas aquí, el tema del magistrado, la visa, bla 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 todo este tema legal que siempre nos pone de patas arriba así que bueno chicos vamos a comenzar pero antes no olviden suscribirse, activar esa campanita para que estén al día con toda la info y puedan cumplir su sueño que es venir a estudiar a Austria así que bueno vamos a comenzar bueno lo que les quería contar era que yo fui a solicitar esta vez mi visa con mucho tiempo de antelación porque iba a empezar a trabajar en un nuevo lugar, iba a estar muy ocupada, la universidad, etcétera por razones personales legalmente nosotros podemos renovar visa tres meses antes de que se te venza la actual o sea máximo tres meses antes, a los dos meses o un mes, pero nunca más de tres meses entonces yo fui a los dos meses y dos semanas por ahí, o sea estaba dentro del plazo yo solicité mi visa todo bien, cuando entro a verme con la autoridad correspondiente que te acepta la visa me dijo, estaba toda molesta, era una chica que por qué yo había solicitado visa con tanto tiempo de anticipación obviamente yo le expliqué, yo le dije mira yo voy a empezar a hacer esto, lo otro y yo no puedo yo no tengo por qué darle explicaciones a ella yo simplemente la solicito dentro del plazo porque es lo legal de hecho le dije, ay mira eso es lo legal entonces me dijo que eso es un problema, bla 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 porque entonces tus documentos están allí puestos encima de su mesa durante ese tiempo o sea lo que ella decía tenía un poco de razón pero la cosa está en que la ley dice que se puede entonces no es mi problema que ella tenga que tener mis documentos encima de la mesa durante tres meses hasta que se me venza la actual para darles este cuento corto al final ella me aceptó y me salió todo bien, no hubo problema pero ella me lo reclamó entonces que aprendí de esto, de que no debo ir con tanto tiempo de anticipación lo mejor es ir un mes o dos semanas antes, creo yo, un mes y medio pero tampoco que dos días antes o una semana antes que se te venza porque puede traerte problemas mejor un mes o tres semanas antes, un mes y medio antes de que se te venza otra cosa que vi es que el formulario cambió esto yo lo he hecho por Instagram así que si no me siguen en Instagram vayan a verme que a veces por allá doy información que aquí no puedo porque no me da tiempo de grabar, eso se los comento siempre es importante que me sigan en Instagram bueno, entonces yo solicité mi visa y había un nuevo formulario este formulario es un poco más largo no sé si ya subí el otro video donde explico cómo llenar el formulario ese formulario es el nuevo la verdad no es nada difícil, solo que es un poquito más largo te preguntan más cosas, pero está igual súper fácil llénalo siempre con un amigo o alguien que sepa bien alemán miren, ustedes no se imaginan todo lo que yo he visto aquí es increíble he visto amigos que ayudan a mi hijo es como que un mocho rascando a otro mocho un amigo que no habla alemán ayudando a alguien que tampoco habla un amigo que nunca ha hecho visa estudiantil si no visa trabajo ayudando a alguien que ha hecho que quiera hacer visa estudiantil ese tipo de cosas son muy delicadas tengan mucho cuidado también he visto que muchas personas preguntan cosas en los grupos latinos en el grupo de latinos en Viena venezolanos en Viena, colombianos en Viena, etc y pregunta cosas como esta en este día publicó alguien algo hoy, por cierto ah, no me aceptaron la visa me rechazaron del seguro médico me pueden decir cómo hago para sacar mi visa con qué seguro entonces, ¿sabes? entonces empezó todo el mundo lo sabe, lo todo ay, pero sácalo con tal seguro sácalo con tal, con tal y yo, o sea, no tengan mucho cuidado de dónde recolectan información porque, en este caso ese chico le rechazaron su seguro médico que necesitaba para la visa entonces, yo no le puedo dar una respuesta a ese chico si, no sé qué tipo de visa él nunca dijo qué tipo de visa si es de trabajo, si es de familia si es de estudiantes si es de ROTPY, ROTCARTE ROTCARTE plus qué tipo de visa es necesito saber qué seguro le negaron si me entiendes no puedo decirte ay, entonces saca con tal o sea qué seguro solicitaste para qué visa solicitaste entonces necesito saber eso necesito saber, por ejemplo si es su primera vez o ya tenía una visa la está solicitando por primera vez o es Ferlenguer hay muchos detalles que uno necesita saber para dar una respuesta concreta yo aquí le explico cosas generales pero yo no puedo saber tu caso en concreto a lo mejor tú me dices yo soy venezolana ah, este es el proceso pero no es el mismo proceso por ejemplo para los ecuatorianos eso mucho ojo los ecuatorianos no pueden sacar visa aquí creo que a partir de dentro de unos meses algo así si van a poder pero eso yo no lo sé tienen que averiguarlo ustedes con la embajada de Austria en su país o buscando información legal en internet o con un abogado entonces tengan mucho cuidado con quién o en dónde recolecta información he visto gente que se vienen con visa tipo D a estudiar el alemán por su cuenta no con la uni estando aquí se empatan bueno, se hacen novios yo digo empatan con una persona austriaca esa persona austriaca los ayuda o alguien que hizo como yo su proceso de alemán hace ya tres años atrás el proceso alemán hace tres años atrás no es el mismo de ahorita yo los puedo asesorar un poco es porque yo me mantengo el día leyendo pero la mayoría de estas personas que les gusta dar las miles recomendaciones en los grupos latinos o qué sé yo digo grupos latinos porque es donde más nos encontramos todos online para preguntar cosas ellos no o sea si yo estudié ya hace cuatro años alemán y ya yo no estudio más alemán y ahora estoy haciendo mi máster normalmente esas personas ya no están leyendo a cada rato la página de la uni para saber cómo va el trámite actual porque no lo necesitan no es que no quieran ayudar es que no lo pueden no pueden ni deberían hacerlo entonces le dicen a la persona ah para el alemán sí solo te postulas y ya actualmente tengo un caso de una chica no voy a decir porque puede verlo ella o su amigo pero este video pero la chica se trajo como su novio a su rejunte aquí a Austria estudiar pero esa persona se metió a la universidad con el curso alemán hace como seis o siete años y se trajo a ese chico para que hiciera el mismo proceso que ella pero el chico no habla alemán ni inglés ni nada entonces ella ni siquiera se dio la tarea de buscar online en la página de la uni como es el proceso actual yo no me quise meter porque aunque ustedes no lo crean yo a ustedes le doy toda la info porque este es mi canal es mi responsabilidad pero yo no puedo andar por la calle no eso no es así no sé qué sabe entonces cuando yo vi el caso yo le hice ciertas preguntas y me di una idea de cómo está su situación y dije dentro de mí este chamo no le va a ir bien en la visa ni en la solicitud porque si me siguen en este canal ya ustedes saben que para hacer una solicitud en la uni ahora a partir de ahora desde hace unos meses en adelante acá están pidiendo tener por lo menos el A2 de alemán ya no puedes hacerlo como antes que yo no sé nada alemán y me vine y me postuló en la uni ahora debes tener el nivel A2 de alemán entonces esta chica no sabe eso yo le medio lancé pero son de esa gente que te dicen si él se vino y ya está solicitando y yo así como que y me da como no es pena sino como cosa porque te ponen una barrera de que yo me la sé yo me la sé todo y yo no quise decirle nada yo dije bueno pero yo sé que ese chico se va a tener que ir y así muchísimos casos que conozco no se imaginan que se vienen sin visa que solicitan aquí de hecho hoy me acabo de volver a leer la página de la universidad y te lo dice expresamente dice entre muchas cosas si quieren el link voy a ver si lo dejo por aquí abajo pero dice te dan toda la info y hay una parte donde dice normalmente si usted va a solicitar una un puesto en la universidad una admisión quiere decir que usted no va a estudiar en ese semestre sino el semestre siguiente yo no sabía que la uni lo decía yo siempre se los dije a ustedes porque es lo lógico yo por mi experiencia ya lo sabía pero ahora la uni lo dice como para que la gente ya lo sepa porque el que no tiene experiencia obvio que no lo sabe y eso yo siempre lo recalco y aún así aunque yo lo recalco hay gente que ve mis videos hacen lo que quieren que está bien como siempre les digo hagan lo que quieran porque yo solo soy una sugerencia pero es importante que tomen en cuenta lo que otras personas que ya tienen experiencia se le dicen y realmente o sea yo conozco gente que se han venido o en otros momentos se han venido sin visa sin la admisión de la uni y les ha tocado irse conozco una chica que yo se los conté en uno de mis videos hace un tiempo se vino sin visa ella alquiló apartamento hizo todo ella estaba aquí ya instalada y se metió a la universidad estando aquí yo le dije no te va a dar tiempo ella sí se lo dije porque ella me pidió ayuda es una suscriptora del canal de hecho y yo le dije no te va a dar tiempo métete en esta uni que esta uni te pide es diferente antes existía ya esa uni ya no tampoco la acepta el magistrado pero antes la aceptaba ella no quiso le dije no te va a dar tiempo resulta ser que se le llegó el tiempo de que se le venció su estadía de turista y le tocó irse entonces se tuvo que ir el magistrado le dijo te tienes que ir de aquí al viernes o sea imagínate que tú ya tengas contratos tengas plato cuchillo tenedor mesa cama todo comprado un contrato hayas dado depósito mil y pico euros de depósito en una habitación o apartamento y te digan te tienes que ir el viernes obviamente a quien tú le alquilaste no te va a devolver tu dinero porque donde tú diste depósito tienes que avisar normalmente en Austria se avisa con dos meses de anticipación hasta tres incluso hasta seis entonces si me dicen de aquí al viernes jamás te van a devolver el depósito se lo queda pierdes todo ese dineral aparte pierdes todo lo que tienes porque cómo haces para irte de aquí a Colombia con todas tus cosas al menos que te vayas creo que ya al final se fue a España podía transferir algunas cosas cama que sigo pero es otro dineral sabes no te da tiempo ni de vender nada a dónde me voy dónde voy a vivir qué voy a hacer no puedo regresar a mi país mi país está en crisis o no quiero regresar con esa situación a mi país quiero seguir luchando entonces son muchas cosas que suceden que yo les recomiendo chicos por favor de todo lo que yo les digo quédense con algo y es esto que les voy a decir ahora organícense Austria es un país que funciona organizado si ustedes no se imaginan a ver yo tengo mi teléfono se está cargando pero si yo les muestro mi agenda se lo mostré en un momento dado hace unos videos atrás y mi agenda tiene ya fechas ya yo sé qué voy a hacer en todo este mes ya yo sé todo qué día tengo clase qué día voy a trabajar de aquí a enero a febrero todo ya yo sé si se me viene una nueva actividad va en mi agenda yo puedo ver mi agenda y digo este día no puedo esta hora tampoco así funciona todo en Austria este día tengo médico este día tal no sé si en su país ustedes lo hacían yo por lo menos en Venezuela no lo hacía porque yo tenía solo mi trabajo y del día hacía lo que quería estudiaba o estudiaba violín un rato o me iba para casa una amiga o echaba broma o esta noche fiesta aquí no aquí todo es con agenda 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 así háganlo ustedes porque si ustedes viven en un desorden en su país o sin esa cultura de estar con agenda y es organizado en su país y quieren o tienen como meta venir aquí y postularse a una uni o una visa que todo se rige con calendario con agenda no cuadra si me entiendes eso no les va a cuadrar nunca no les va a salir bien entonces agarren un cuaderno organícense necesito esto vean mi video que necesito para postularme a la visa el video que necesito para postularme a la uni el video tips extras que doy para la visa y vayan todos anotando hagan sus reglas sus bromas y así empiezan tengo esto tengo esto esto no lo tengo tengo que pedir esto tengo que traducir esto en esta persona lo puedo traducir si voy a Austria esta persona me la recomendó Jessely o cualquier otra persona pero es importante que ustedes y eso les va a ayudar a comparar a filtrar si esa información es real si no es real y muy importante que busquen también las fuentes principales esto también se lo he dicho en otros videos pero lo recalco busquen fuentes principales si yo les digo que se necesita a dos de alemán ahorita para entrar a la uni usted igual vaya a la página de la uni y verifíquelo porque puede ser que ahorita cuando edite el video y lo suba mañana hayan cambiado y ahora es a partir de B1 ¿me entiendes? entonces tú te confías lo que yo te digo pero la información puede cambiar entonces tengan cuidado con eso por favor ¿qué más? ajá la visa es el tema más importante de la vida en Austria aparte de la admisión de la uni porque con eso es que pueden sacar visa pero tengan mucho cuidado o sea no se vengan sin su admisión de la uni para que puedan sacar visa si ustedes se vienen con la admisión de la uni pueden sacar visa súper rápido solo vienen a hacer los trámites del banco no sé qué el meldecetel el seguro médico y eso miren hasta en dos semanas ustedes solucionan eso de tres meses de turista en dos semanas logran hacer todo solicitan su visa y a descansar a esperar su visa y empezar clases feliz de la vida ahora si usted no tiene admisión de la uni no puede sacar nada porque para todo te piden lo de la uni entonces imagínense otro punto a ver es que ya me voy por todos lados pero hay tanta información que quiero darles y cuando grabo aprovecho de decirles todo porque no siempre tengo tiempo de grabar algo que me preguntan mucho y lo dije en el video último en el último video pero me lo siguen preguntando me imagino que es que no ven todos los videos y lo entiendo porque realmente no 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 tiene tiempo para verlos todos lo repito en este para los nuevos muchos me dicen ¿puedo vivir y trabajar en Austria? sí sí se puede trabajar con visa estudiantil máximo 20 horas ahora la pregunta que me hacen me la hicieron ayer como cinco personas y es ¿puedo vivir en Austria con el dinero que gano de mi trabajo? de mi trabajo? ¿puedo vivir en Austria ¿puedo vivir en Austria?